Perro en ventana Boomer 4, el mío Vale, ya vi Boomer 2 ¿Puedes tú con el Boomer? Si, pato fuera Boomer muerto Perro ventana Venga, ¿podemos entrar ya? Vamos Venga, dentro, dentro chicos Dentro, 3, 2, 1, ya Uno dentro Si no puedes porque pase algo, dilo, esta ventana No, 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 estaba, estaba, estaba Mira que llegaba Necesito tu pen, eh Spanish, a saco Si, si, si Lo tenemos ya Juntaros todos conmigo Juntaros todos conmigo Juntaros conmigo Mierda Dentro Cuidado, Spa Dentro Han tirado a Sinis, eh Vale A mí también Tiro otro Y yo también, por si acaso No me fío Vale Tengo un perro detrás Esto... Madre, madre, madre Me están andando por todos los lados Un segundo Pa' Pulso Pa' Pulso Va Pulso ahí Venga, romperle cabrones Romperle No puedo, tengo un perro No puedo, no puedo, no puedo Ayudaros ¿Dónde está? No lo veo Al otro lado, están por el otro lado Corriendo, corriendo Como el metí que me equipe a ese Boomer en cuatro, mío Fuego, a discreción Cerro, fuera Boomer en dos Mío Voy, voy a pollo Boomer, adiós Cuatro, fuera Fuera el Boomer Bah, yo caigo aquí Levanto, eh Cuatro, fuera Venga Vamos a hacer una ronda de coger cositas, eh A gente Ha caído, spam Te levantas, no? Si Necesito botiquín urgentemente, tío Pues aprovechamos esta ronda para que coger... Cerro en uno Vale, voy en uno, Cinda, voy en uno, eh Aquí tengo de todo, granadas, botiquín, vale, ya está Has llegado al intento Me vuelvo al cuatro, por si sale Boomer Vale, tiene Tiene que volver a salir Tiene que volver a salir Eh Raín, te quedaste por aquí Vale, sí, pero Viajame el tron, anda Gracias Gracias Cambiado a esta Vigilando Cuidado, en el uno tenéis a alguien atrás Perro en uno Tengo un perro Por ahí Oído Echa una mano en uno Vuelta Hijo de su madre Constantes críticas Que no Estoy de vuelta Me levanto Un AMG a la cabeza Y le da igual Sabes Al colega Boomer en cuatro Mío Vale, tiene que venir el otro ya Boomer en uno Vale Vale Hecho una mano en uno Claro, lo pillamos Lo pillamos Lo tenemos Cuarto uno Estoy en el suelo, me levanto pero estoy en suelo, ¿eh? Muerto uno Perro entre uno y dos Visto Si muerto Si podemos entrar, entramos Ventana, cuando lo digas Venga, dentro, tres, dos, uno, ya Uno dentro, tengo aquí un tío dentro conmigo, ¿eh? También Pégate a la cobertura Ya, 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 le estoy dando, le estoy dando, ya está, fuera Dile que te ayude a dispararle Ya lo he dicho, ya se lo he dicho, he dicho que le invito un café luego si me ayuda Gracias, Cinda Nada Cinda, fuera por esto ¿Qué tiene detrás tu yazga? 91 Roto Dentro Dentro, tiro pen Buva ha tirado otra por si acaso Por dentro Y esta también, por si acaso también Dale Ahí va Vamos, está para adelante, eh, darle vosotros Un segundo, os tiro el pen Hay un RPG detrás Ahí va pen Gracias Venga, seguís con él Gracias, dale, que le queda un poco Vamos, que no lo veo mejor, cabrón, eh Tienen que romper primero las aletas Ya, 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 no está la Corriendo La siguiente, la siguiente Boomer en cuatro, Boomer en cuatro Boomer en dos también Me van a tumbar No, ya te quiste al bicho Vale Me van a tumbar Cuatro, ¿no? Cuatro fuera Vale, tenemos cuatro NPCs aquí en dos, eh Aquí dispara todo SPA ha caído, SPA ha caído ¡Hala, hala, hala, hala! Me ha pegado una granada Madre mía Cerro, cerro, entre cuatro y tres, Cinda Lo tienes abajo Estoy quitando NPCs Vale Levantar, ¿pois levantar SPA? Está en ello Está en ello Rigo perro Joder Joder ¿Te le vas a cazar o no? No, no, espera, que llevo, que llevo Quieto, quieto Realizamos que vaya uno, no hay tres Sí, estoy, me he quedado aquí en cuatro vigilando Tenemos más aquí, SPA Ah, no, perro Fuera Vuelvo a mi sitio, Jaku Sí Uy, qué mal rato, mancha Venga, que está allá No os pongáis los niños Cerro, cerro dos, cerro dos Boomerang, cuatro Boomerang, cuatro Boomerang, tres Mira Me ha apoyado tres al otro ¿Dónde está el otro? Fuera, Boomerang Cuatro, fuera De momento no ha salido de aquí ninguno, eh Y nadie en tres nada Venga, para adentro, para adentro, para adentro Venga, para adentro ya Vale Venga, adentro, tres, dos, uno, ya Vale, Zotra Descúbreme que tengo aquí un pavo dentro, vale, gracias Ya no Vale Ya la he visto, la he pegado Perro en uno Sí, llegó perro 90% Cuidado, ventana, granatero Rota Mierda, mierda, mierda Dentro Me aguanta aquí, eh Me levanto, me levanto Vale, vale Vale, he sacado el... Venga, ya está El duro En cuanto tenga pulso, voy para allá ¡Va pulso! Me van a... Ahí lo lleváis Venga, dale, 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 dale Lo tenéis, lo tenéis, lo tenéis, máquinas Venga, todos a sus puestos, a sus puestos Y la que se domine, reventarla Ostia, me caí Zinda Me levanto, eh Vale Poneos en vuestra... Delante de... ¡Vamos, esteros, estados! Ya, delante de que... Hasta misiles, ¿no? Sí, hay que disparar Hay que disparar al botón Lo que pulsa... Lo que pulsa... Lo que pulsa... Lo que pulsa es... Lo que pulsa es... Lo que pulsa es... Lo que pulsa es... Vale, 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 vale El botón es... Sí, lo... Lo que pulsa es... Ya, ya, lo estoy girando, eh No... Ahora, 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 ahora Venga, quiero... Venga, quiero... Si habéis matado el vuestro, correr a otro Echar una mano Vamos pa' allá ¿Cuál está ahora? 3 fuera Vale, nuestra 4 fuera Toma ya, chavalotes Toma ya, chavalotes Olé, olé, olé Chavales Venga, ya Muy buena Muy buena Joder, tenía hasta lleno de botiquini Dios mío, se le acabaron ni antes Ahora hay botiquini Ahora hay botiquini Y flechas por todos los lados Una foto, ¿no? Enhorabu... Enhorabuena, chicos Esto, eso, eso Esto se merece foto Foto, foto de grupo Esto se merece foto de grupo Pero... Lo hacemos delante del cajón, hombre Delante del cajón, hombre Delante del cajón, hombre Y delante... ¡Hombre! ¡Hombre! A ver, a ver Yo creo que... Aquí hay camión, eh Aquí hay camión Que nos pilla el sol encima Todo guay ¡Venid a estos bacanas! Espera, espera Que estamos recogiendo cosas, tío ¡Pues eso! ¡Ansia pura! ¿Dónde está, eh? ¿A dónde? Aquí, en ese camión En alto Aquí, aquí Yo creo que aquí mejor Aquí, aquí mejor, sí En este es donde mejor se ve Muy bien, eh Ha costado, pero bueno Muy buenas, chicos Bueno, si ya sabemos Lo que tenemos que mejorar ¡Qué pena! ¡Ay, yo joder! ¡Joder! ¡Ay! ¡Ay! ¡Aaah! ¡Qué!